El primer muro de producción La primera muro de la escalera Deja tu like en los próximos 5 segundos Si amas a tu madre Ya ves Vivi, esas si son ofertas Antes de iniciar este video Quiero agradecer a esos miembros que ya tienen De un mes y dos meses En mi comunidad Jeffrey, Jenkin, Nauri, Club Gaming Benja, Detexta Señores gracias por ser parte De esta comunidad y también quiero mandar Un saludo a esas personas que llegan De primero a mis videos y dejan su comentario Como Papeleta Youtube Cesar Cruz Medina Casey y Brian Grullon Chicos gracias Párense de ahí ustedes dos ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy para acá? Un par de videitos chichosos Oye, unos menores Dicen que querían conocer a Dani Pero no le vamos a tirar verdad Porque a ellos que lo quieren conocer Los conocen aquí que están loquísimos con el Dani Pero aparte de que lo van Hay una sola cosa Hay una sola cosa Y tú un montón Tú no parás reírte nunca, ratón Oye Pues ya no Aparte Ellos quieren conocer a Dani Pero van con la telecopeta del 7 7-5 humildemente Ya 7-5 Vamos para allá Dani ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy para acá? 7-6 Vamos a darle con la telecopeta O sea Mira, pero Oliver siempre callado ¿Qué es lo que Oliver? Vamos a romper el capo Este muchacho Dame boca ahí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en San Pedro En San Podomingo Yo te dejo No, 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 no En San Pedro de Macorí Alias La Romana de Capotillo Como que la Romana de Capotillo Aquí hago de Macorí Pero aquí No, no, no ¿Eso es algo? Dani Gay No, no ¿Y aquí? Rainer ¿Qué es lo que? Oliver ¿Qué es lo que es menor y ustedes? ¿Ustedes son los que quieren el pepe con este loco? Claro ¿Algo abren con él? Aquí 7-0 ¿Cómo es? 7-0 7-0 ¿7-0? La línea dominica Pero párate, párate, párate ¿Ustedes están como nerviosos los muchachos? ¿Están como qué? ¿Están tímidos? ¿Están tímidos? ¿Están tímidos? ¿Y qué tú tienes ahí esa mochilita? ¿Qué tú tienes ahí? Una juzgadora Ellos vinieron preparados, Dani ¿Y qué es lo que tú dices? 20 veces ¿Y en qué tú vas a juzgar, dame, be? Enséñale al público Júgalo, bebe Ah, pero es que este tigre está montadísimo Un iPhone última generación 2500 Qué rey, dame Y déjame ver con qué tú vas a juzgar, vamos a ver ¿Este sigue el 22? A ver, tú vamos a ver la mejor ¿Qué es lo que es? Vamos a ver que el menor va a juzgar ¿Qué es ella? ¡Wow! ¡Ay, mi madre! ¡Ey, tapamele el logo! ¿Y qué es? ¡Tapamele el logo, no quiero promoción ni nada! ¡Tapamele el logo a eso! Es una república digital por ahí Ahí se defiende ahí ¿Y tú? ¿Qué es lo que es? Tú eres youtuber, yo te he visto a ti ¿Tú vas a jugar en tu celular? Yo tengo la altura que hay, me... ¡Ay! Pues nada, señores, vamos a darle Vamos a ver a Dani que hay, mi señores, vamos a ver No se ve nada tampoco, Dani ¿Tú no podías coger la sombrita? ¿Tú quieres irte a hacer la sombrita, Dani? ¿Tú vas a ir adelante? ¿Tú vas a coger ese solazo? ¡Listo! ¿Vale? ¡Listo! ¡Listo! ¡Vale, vale! Vamos a ver a Dani game, que estamos viendo, lo veo como un loco, eh ¡Pues, fíjense! ¡Zahá, dale! ¡Yá, dale! ¿Cómo que empecé ese? Está jugando en una digital pool. Vamos a ver que quiero ver el kill ya. Tramposo. Tramposo. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Tramposo acá, esto va a jugar a boca. ¿Vas a jugar a peje? Ya tú me estás... Vierla, Danny Gamer. Ya le rompiste el caco. Oye, eso es trampa. Eso es trampa, mira. Cállate la boca tú que va a comenzar ya. No, no, no. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que no escucha? Silencio. Para dar la presión. No me de eso, amigo. Lo mates legal. Silencio. Lo deja botado y botado tú y yo. Vamos, un hermano. Es sin realidad que están jugando. Mierda Ray, pero tu pantalla no se ve ni mergas. Asecianos PC. Concentrado. Ay, mi mamá. Ay, Dios mío. Ey, no sé. ¿Pago tu mano de la cuenta? Ahí la mano de la cuenta. no puede ser que fue que fue tú no tú no puedes venir a perder ok tenemos el pan aquí hay chequeando yo confiaba en el menor que me da un 7-0 pero como como un brillo como un brillo y un brillo Jember arrasando, tranquilo mira yo tengo más inabilidad, si está nervioso, es que eso no tiene que ver, eso no tiene que ver, eso es problema tuyo, eso es problema tuyo, está nervioso, oye tú vas a ser sincero Alusa, sabes que yo soy bacanísimo, Dani mamá, yo voy a Dani, oye yo voy a Dani Jember, ay míralo, míralo, di que subiendo la sensibilidad, di que señores, no te pongas nervioso que eso no hay nada, está como medio nervioso, ay Alusa, pero pégale la mano ahí para que tú veas, Alusa mira, se está muriendo el muchacho, no déjalo quieto, que Ray es lo que está un poco nervioso, pero déjalo que se concentre Está esperando, está esperando, vamos al rush, pero ven, señores que es la república digital, tú sabes que ahí no hay muchos poderes No se le gusta tanto o no, tiene razón, no voy a Dani Jember, Dani Jember nivel concentración entonces, ay le metí en un Sanfonson Yo voy a Dani, coño, ay, le di en un Sanfonson Yo voy a Dani, eh, a ver que Dani, ¿qué me está? Le di en un Sanfonson, no te cubres papacito Dale, dale pío pío, oíste, porque tú me lo mates, pío pío, que yo creo que me haces No te me cubres papacito Ay, no te me cubres papacito, pío pío, que lo vamos a hacer Ehey Gana una ronda Ganaron la ronda Uy 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 uy, la cara Comencemos ahora pues Oh, oh oh Como tú Oíste, ¿cómo agarranlo? Bien Gordo, pero hoy te ganó Claro Gordo, el te gano Dos veces Y el día, tres Sí No, pero a ti quedaste un chancletazo Ya aprecié el juego no se ve bien Me 비슷é día ahí buscando el cursa Sí, ve el juego, no me refiere Baix ese día ahí que le ganan El gordo no me busca excusa. Es verdad el gordo, usted ganó. Señores, pero a mi game estaba como... Él me dijo que estoy probando el emulador. No sé, yo no lo dejé ganar. Señor, el gordo y el flaco siempre están en controversia. Ya, ábrelo. Oye, no dijo lo que había encontrado, oye. A raya ahí, moviendo esos dedos a velocidad. ¿Qué da la pared de bogear? ¿Él que lo sabe jugar, loco? Te bogeaste. Ya ni que tiene ahí. Cuidado que lo hace. Ya, ya, vamos al flaco. Ya, ya. Vamos, que Danny Game no va a chancear a nadie. Ni porque tú seas su mayor fan. 7-0. ¡Ey! ¡Mira! Se va a trancar. Güey, pero el menor como que se está desacatando. Así que... Activa una vaina rara seguro. El menor tiene que dar F4. Y ahora tú sando. Señores, por el PP. ¡Ay, qué es eso! ¡Ey! ¡La creencia! ¡La creencia, papá! ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Danny Gamer, loco! ¡7! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Quería a mi ya y le puse 7-5. ¡Dale! La nueva ley. ¡Aplícale la 2, mi Dios! Y dame un 7-5 humildemente. ¿Y lo haces? 7-5. 7-5. ¡Ay! Humildemente, humildemente. Después de que yo tenga 6 a 1, te voy a empezar y mirar con la granada. Sí, sí, no. Yo lo voy a dejar 4. ¡Mira! 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 ¡Esto te iba hasta el reves! ¡Oye, ore, ore, ore! ¡Oye que él pensaba que era al reves! ¡Dani, vamos ya, vamos ya! El que habla siempre es muy golfe. Llegaría a 6 después de que viene. ¿Qué es la Gamer? ¿Qué es la Gamer? ¡Danny Gamer le va a aplicar a la de 2 millones en el caso! ¡7! ¡7! ¡7! ¡Llégalo a 6! ¡Oh, oh! ¡Pero qué herо! ¡Pisa! ¡Corre! ¡Corre! ¡A correr los panas! ¡Corre por él! ¡Ey! ¡Con capa! ¡Oyeme, oyeme! ¡Y no juega en celular! ¡No juega en celular! ¡Claro, no! ¡Dipi, yo! ¡A la que te quiera! ¡Y suena en la botiquín! ¡Ey, vieja! ¡Lolo! ¡Suena en la botiquín! ¡Suena en la botiquín! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Suena en la botiquín! ¡Ahí se ha hecho la causa! ¡Y bríjale! ¡Zlátele! ¡Murido! ¡Ay, Dios! ¡Murido! ¡Está caliente el asunto, maestro! ¡Vuelve a agarrar esto! ¡Ah! ¡Ay, dos capas! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es? ¡Siete y cinco! ¡Siete y cinco! ¡Quería brillar! ¡Y le puse siete y cinco! ¡Ay! ¡Vale! ¡Como domines! ¡Pero recuerden, señores! ¡Que está jugando en una lata! ¡Ves, señor! ¡Como! ¡Incomodo! ¡Oye, oye, oye! ¡Ve acá, ve acá, ve acá! ¡Oye! ¡Para cómo está jugando ahí se juega bien! ¡Para cómo se juega en algunos celulares está jugando bien! ¡No tienes que usar buen pin! ¡Que te están ganando! ¡Y está buscando excusa a él! ¡Y te robó esos cinco! ¡¿Cómo?! ¡Pero vamos a terminar! ¡Que yo voy contigo a escopeta ahora! ¡Y no te voy a decir que sientes ser humildemente! ¡No sientes cinco! Entonces, Trainer, ¿tú le quieres dar un pvp a él? ¿Eh? ¿Tú le quieres dar un pvp a él? ¡Cuando se pueda! El muchacho está como medio forzado ahí. Entonces, en tu canal. ¿Eh? En tu canal lo vamos a ver. En tu canal. La segunda parte aquí del TVT. Bueno, ya ustedes saben. El Trainer acaba de derretar al ADN asesino. ¡Ay! ¡Ay, por un poco lo perdí ese! ¡Ay, Dios mío! ¡El pin! ¡El pin! ¡El pin! ¡El pin! ¿Y qué fue? Bueno, señores. Miren a Danny Kingford. ¡Qué año loco! ¡Uy! ¡No te descubras! ¿No te recuerdas? ¡Más guapé! ¡Eh! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Pero Dios mío! ¡Lobregado! ¡De viento rojo el muchacho! ¡No hace nada que tú le vas a dar! ¡Ay! 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 ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Ay! ¡El pin! ¡El pin! ¡El pin! ¿Y qué fue? ¡El pin! ¡El pin! ¡El pin! ¡El pin! ¡El pin! ¡Danny! ¡Oye, ué, ué! ¡Oye! ¡Ahora! Más eliminé! ¡Se eliminan! ¡Eli se eliminan con una bomba! ¡Uy! W-w-woy! Le vamos a explicar. ¡Ahora el Danny se va eliminar con bomba! ¿Qué le va a explicar? ¡Llada de 7 a 5! ¡Dannifín! ¡No, no! No te elimines para allá, pese a ver en el vagón! Miren a Moise, miren a Moise... ¡Aymen! ¡Ayá está insolucionado! ¡Qué fue Moise que fue! ¡El Danny se ve eliminado! Eriá laiko Yo le dije, loco, tú te la dediqué a un abusador, yo le dije, no hay game, le dije, ¿por qué no usas en celular? Bueno, ¿tú pensabas que ibas a abusar, Ray? Se está eliminando, se está eliminando con bomba, tú aplicas la dominio, 7-5. Oye, y le vamos con el tema, quería brillar y le puse 7-5. Por casualidad de la vida, cuidado que cuando éste loco le dé las cinco rondas, éste le gane dos, lo dudo. Lo dudo. Oye, ¿y cómo que dudo? Bueno, todos lo dudan, demuestra que tú eres bueno, loco. Confiamos en Dani, confiamos en Dani, vamos. Es lo que pasa que el niño está un poco nervioso porque está... Ay, se está eliminando el Dani, que le va a dar un 7-5, güey. Él quiere jugar desde su cama, dice. No, pero ahorita, ahorita, estaba diciendo en la intro. Yo lo sé, el cuidado que sé, el niño. Ahora está buscando excusa. Saca-fet, saca-fet, mani, mani, saca-fet, se viene clasher en la calle, maos, no funciona ya, ya, maos. La boca no es excusa, mani, la boca me es excusa, ahora dije que tiene que estar acá. De tu cura no te encreol, contigo. Yo le dije a Eka, que acabo de caos por matigar. Oye, amigos, el Dani que viene aquí, se está eliminando con bombas. La juego es 7-5, 7-5, llueve, 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 7-5. Tranquilo, Raid, no te presiones. Oiga, tranquilo. Mira, Raid, que mierda me están humillando. No puede ser. Bueno, ¿qué? Gravame, Dani, si, ve. Vámonos, bravame. Gracias, 7-5. Bravo. ¡Uh! 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 Eh, productor, musiquita épica ahí, musiquita épica ahí. Ahí viene el 7-5. Ahí viene el 7-5. Ahí viene el 7-5. Viene, viene el 7-5, dije ahora ya. Un dembow. Ahí viene el 7-5. Ahí viene el 7-5. Alusa, méteme una musiquita épica ahí, que viene el 7-5. Ahí, una, dos, tres. Anuncio, yo un montón. Vamos a sacarle un tema un día de esto. Vamos a sacarle un tema y yo como... Ahí viene el 7-5. Ahí viene el 7-5. Ahí viene el 7-5. Ahí viene el 7-5. Una vaina bacana. Oye, somos unos ratas. Oye, con un saoco, bacanísimo. Oye, señores. Un dembow, un cico. Le vamos a dar como vaquero, ellos van a acogiar ahí. Ay, mi madre. Se viene el 7-5, Dani, confiame en usted. Que el menor no me le gane dos rondas. Sin caco. No, eso no suena... Ey, por el menor y que... Ay, cuidado. Bueno, no quiere dejar que le apliquen la ley. El menor está esperando dentro de una pared que fue. Ay, Dios mío. Oye, 7-5 que le va a ganar a Dani, que no te gane ese loco. Yo me voy a quedar callado ya. Bueno, Dani Gay me vino de Santo Domingo para... Mi madre. Eh... La... San Pedro de Macorí, HCPVP con su suscriptor número uno. Sancheo de Macorí, ¿qué es lo que es Santo Domingo? Sancheo de Macorí. Y le va a aplicar un 7-5, me dijo. Está intensa la cosa. Está intensa la cosa. Y él dijo que no perdona a sus suscriptores. Que haga su suscriptor número uno. Con los Yankees de Hilton. Oye, con ese... Con los Yankees de Hilton. Con los Yankees de Hilton. Está intensa la cosa, maestro. Alusa, programa. Aguántate. Alusa, cuando nosotros saquemos el tema, Pina Records lo va a firmar. Ay, mi madre. Qué intensa la cosa. Ahí viene el 7-5. Ahí viene el 7-5. Ay, mi madre. Vamos a ver si Dani Gay me... Está intensa la cosa. Está intensa. Vamos a ver si Dani Gay me le conecta a un 7-5. Uy. Ay, 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 ay. A Dani Gay me bombardeando a los comenzados. Espera, notificaciones. 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 Que me va a tener notificaciones. Vas a llevar un chavo. Mira que nada. Ay, mi madre. No, no, no. Ahí viene el Lobot. Víjame. Ahí viene el Lobot. Víjame. Ahí viene el Lobot. Ahí viene el Lobot. ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede, puede, puede? Yo confiaba en que el menor iba a dar un 7-0 a Dani, pero me arrepiento. Usted es que la tiene. Oye, oyeme. Oye, oyeme. Y no juegue el celular. Está duri. Está duri. Ay, 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 humilde mente, humilde mente, humilde mente. Eh, mamá. Ay, 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 mira tu harita. Yo poco no te doy mi cuenta. Oye, ahora ahorita en su cuenta. Vamos a buscar un de en esto. Primero, oye, Alusa. Primero, no estaba en su casa. Segundo, no estaba en la cama. Tercero, ahora ahorita en la cuenta. Y cuarto, el juego entró a la hora de jugar. Ahora juega. Bueno, señores, le aplicaron. Oye, ley de 17.5, maestro. Le aplicaron la ley de 17.5, bueno, señores. ¿Y tú qué tiene que decir? ¿Ahí? Ya ganó. No, va a decir que ganó. Ya ganó. En la próxima le va a dar su revancha, ¿verdad? No, va a dar revancha. Arréta el trainer ahí para que no hable mierda, dile. Venga, en mi cuenta yo se lo hago. Ah, pues está bien trainer, está arretao. Que entre, que entre. Ya ustedes saben, nos vemos en el canal del trainer, señores, con el próximo video. Pero ese es Rey FF, ya ustedes saben, vayan a apoyarlo, que ese va a ser youtuber ahora. Ese es fan número uno de Danny Gamer. ¿Ahora está el canal de la lucha? Abajo en la descripción. Ahora el de Moisés, el de Moisés. Oye, el mejor de aquí de San Pedro haciendo reacciones. Me reaccionó a May Ty, que era para yo. Ah, ¿por qué te reaccionó? Sí, ese mismo. Ah, oye, el mejor de aquí de San Pedro reaccionando. Señores, si quieren ver las reacciones durísimas que se hace, el canal de él está ahí en la descripción y el de Ryan. ¿Cómo es Ryan or Rey? Ryan or Rey FF. ¿En la guapatero ya? ¿Ya ustedes saben? Ya ustedes saben, señores. Nos vemos en el PVP de Gordo y Ray. ¿Cómo te lo puedes compartir? En el canal del Gordo que se va a entrenar pronto. Pero, 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 pero. Pero, hola, este video tiene que llegar a 5.000 likes para traerle ese PVP épico. Aquí en San Pedro. Le dimos. Señores, el señor Alusa haciéndole la entrega de una laptop semi-gamer al señor, ¿cómo que se llama? Ryan. Ryan. Ryan, le van a entregar una laptop touch, señores. Que eso es touch, un tera. Oigan, esto tiene de tos. 16 de RAM, de tos. Mira, una laptop touch. Sí, está bueno. Oigan, la entrega oficial se la están regalando a Ryan. ¿Cómo es Ryan? Ryan, 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 Ryan. ¿Cómo usted se siente Ryan? ¿Eh? Mira, lo se puso. Ah, tenga su laptop, reciba su laptop. Dios mío, pero miren. Se puso rojo. Oigan, amigo, miren. Amigo, lo montan en una planta, yo. Dios mío, ay, 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 ay. Tenga, tenga, agarreí. Agarreíme tú, Oliver. Epa, lo montan en una planta, Dios mío. Mira el tren con su cara. El tren tiene un brazo de uno. Seguramente, el gran tren tiene a Lusa. Ay, reciba su laptop. Pues la gracia, ¿no va la gracia? No, yo se lo vi ya. Mira, se puso rojo. Tenga una laptop, durísima y buenísima. Bueno, la República Digital ya tú la puedes botar si quieres. Bueno, bueno. Hace video en la Rai. Digo, eh. Hace video, ¿cómo dice? Yo espero que suban pila de video ahora al canal. Y que tú vas también un chido como ese porque estás flaquito. No, no me ataque el niño. Hace pila de video, oíste. No me relajaste tú. Y así estuvo nuestra aventura en San Pedro, Cracks. Regularmente no me gusta grabar este tipo de acción, pero es la única forma de mostrarle a ustedes que deben apoyar este canal para poder seguir haciendo este tipo de cosas, chicos. Así que, Cracks, deja tu like y suscríbete. Y ahí abajo les dejo el link en la descripción. Vayan a apoyar a Rai, vayan a apoyar a los chicos. Y nos vemos, Cracks, en otro video que puede ser en tu barrio o tu comunidad, Crack. Nos vemos.